Que viene la vida, como uña por ti Que viene la vida, como uña por ti Que ella no Que ella no teaching una, que significa que una foto Que ella no poetry en ese amor Que no saque mi palabra, te envuelvo a bailar La vida y algunas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!